París París, un gato en el tejado baila el twist baby Me encanta como canta tu violín Roma La vida es una broma, Venecia peripecia Apúntate a mi viaje y sé feliz Madrid, en México se pinza mucho en ti Hong Kong, me pierda los helados de limón Viena, estás de enhorabuena Hay aire en Buenos Aires Por eso yo me marcho de excursión La vuelta al mundo en gondola La vuelta al mundo en gondola Y yo pensando en ti La vuelta al mundo en gondola Y yo pensando en ti Pequín Pequín Me tiro a la piscina en trampolín Hawái Hay un señor que dice Ay Tito Me quita este mosquito En Chile comen chiles El mundo es un pañuelo y allá voy La vuelta al mundo en gondola La vuelta al mundo en gondola Y yo pensando en ti La vuelta al mundo en gondola La vuelta al mundo en gondola El mundo es un lealdro Y yo pensando en ti Probable Aquí Gracias.